Cuerpo, mirada y presencia en el ahogado más hermoso del mundo y la hojarasca. Fue denominada la ponencia de Eliana Díaz Muñoz, docente de la Universidad del Atlántico, quien estuvo compartiendo su conocimiento sobre Gabo con los estudiantes de la Universidad del Magdalena. El evento, liderado por las Vicerrectorías de Investigación, de Extensión y Proyección Social y la Editorial Unimagdalena, contó con una masiva asistencia de docentes y estudiantes y sirvió para analizar las letras del escritor cataquero, acercándolas cada vez más a la comunidad universitaria. Es para nosotros los estudiantes de este programa en específico una gran fuente de reconocimiento hacia el Nobel, sobre todo de aquellas obras, más allá de 100 años de soledad, que nos permiten a nosotros conocer su manera de escribir. Es entender al literato, más allá del literato, y reconocerlo como un hombre creativo, como un hombre pensador, como un hombre feminista, como un hombre que nos permitió descubrir los valores de nuestra cultura caribe, la riqueza. Es una iniciativa muy pertinente y además que cumple con la misión de las instituciones de educación superior de la región y del país, que es preservar nuestro patrimonio, nuestros saberes locales y todo lo que significa la memoria de un escritor de la talla y de la naturaleza de García Márquez. Una asistencia abrumadora. En todas las tres conferencias hubo bastante personal de estudiantes y eso pues ya es un indicativo de que hay estímulos, hay ganas de hablar o de conocer a nuestro premio Nobel. La invitación es a seguir disfrutando del ciclo de conferencias de Gabo el próximo viernes 14 de abril, con 100 años de soledad y la vigencia del derecho internacional humanitario, para continuar conmemorando la existencia del único Nobel de Literatura que ha tenido nuestro país. Aún más incluyente e innovadora.